¿Qué tal? En esta crisis por la que atraviesa Rayados, Mohamed le echa la culpa a varias cosas. Al bajo rendimiento de sus jugadores de jerarquía, a la falta de efectividad en las dos áreas, a la falta de confianza, al factor mental, a ese gol que se le niega, a la mala suerte, al calor, al frío y a toda conspiración espiritual o planetaria que afecte hoy al equipo. Rayados quedó muy cerca de ser eliminado de la Copa MX, pero toda la culpa la tienen los jugadores. Mohamed debería replantearse y ver más allá de lo que analiza respecto a un partido, porque Mohamed, con sus decisiones, también es cómplice de este hundimiento. No se entiende, por ejemplo, si a Rayados solo le queda la Copa MX para salvar el semestre ¿Por qué Mohamed guarda jugadores? ¿De qué le sirve al entrenador dosificar en estos momentos? ¿Es una decisión acertada guardar jugadores o dosificar cuando hoy no le sobra nada? Además, tampoco se explican esos cambios posicionales, esos formatos de equipo o esas modificaciones que suele hacer Mohamed para sumar más gente en ataque como si eso le garantizara mucho más goles. Bueno, la falta de gol hoy orilla a Rayados a desesperarse y a atacar más y mal y a defender peor. Tampoco se explica cómo con un hombre de más, de visitante, en una instancia decisiva y con un resultado medianamente favorable, Rayados se haya descuidado tanto y en cuestión de minutos, Bravos le clavó dos goles. Hay que ver por dónde pasa y hasta dónde llega la responsabilidad de Mohamed porque administrar la superioridad numérica es responsabilidad también del entrenador como también el no desesperarse para atacar cuando las condiciones son favorables. Todo esto nos llega a la conclusión de que él y su jerarquía también están fallando.